El premio no es mío y sí que es un premio a una labor larga. Se empezó hace 28 años con todo este camino. Y ahí sí que fuimos un poquito diferentes. De hecho, tengo una cierta frustración porque soy el tercer neurólogo inactivo. No quedamos más que tres. Por delante, millones más que dos neurólogos inactivos que tengan más tiempo que yo en esclerosis múltiple. Todos los demás se han jubilado y ya ha pasado el tiempo, lo cual me genera un poco de frustración. También hay que decir que yo empecé muy pronto. Y el tema, he cambiado el tema de la charla porque el otro día, hace nada, esta semana, recibí dos informaciones contradictorias. Por un lado, había una paciente amiga que me criticaba por el mensaje que siempre se mandaba de que estábamos mejorando mucho. Mensajes como de positivos con respecto a esta enfermedad. Y me decía, yo estoy fatal, esto es una mierda y es que esto no se puede mandar ese mensaje positivo. Y por el otro lado, había también quejas de algunos pacientes que están absolutamente bien, que pueden y tienen que hacer una vida normal y decían que el nombre de la enfermedad les estigmatizaba desde el punto de vista de acceder a un puesto de trabajo. Y eran dos visiones contradictorias de una misma realidad, que es la enfermedad. Y entonces, me puse eso a darle a la cebolla y decidí que a lo mejor hacía una reflexión teniendo en cuenta esta situación y lo que yo puedo, si puedo pasar esto, que no puedo, no tiene pila, me parece. Lo que yo puedo aportar de conocimiento y lo primero que pienso es que todo ha cambiado, pero el que las cosas cambien no es una noticia. El que las cosas cambien es lo normal. Cuando uno no cambia se convierte en Peter Pan. Cambiamos, queramos o no queramos. Es decir, todo cambia. Cambia el Everest, seguro. Eso no es fruto de una acción concreta. El cambio siempre existe y muchas veces el cambio es difícil de verlo. Nos pasa con los hijos que les ves crecer y dices, joder, a un tío de 25 años con barba le doy besos en la calle. Digo, tendré que parar porque a lo mejor queda feo. Ha cambiado y yo no me he dado cuenta de ese cambio. Y en el mundo de la esclerosis múltiple las cosas también han cambiado como es lógico. Y he querido abordar la charla que les voy a dar desde dos perspectivas. Una, desde lo que es la propia enfermedad que es lo que siempre se habla, porque siempre hablamos de medicamentos, de tal, de cual, de lo que es parte muy técnica de porcentajes, pero también hay una parte que en el fondo es humana. Hay más protagonistas, está la administración, está la investigación, pero hay dos protagonistas que son los pacientes y los neurólogos, que somos dos personas. Ese es House, he puesto una foto de alguien por poner y la otra la verán es Jacqueline Dupré, una paciente histórica que es una referencia dentro de los pacientes con múltiple. Y quería un poco, antes de analizar lo que ha cambiado la múltiple como enfermedad, hablar un poco de lo que ha cambiado las personas o la relación de las personas que formamos parte de esta historia. Cuando hablamos, comentaba antes con el padre de una paciente, cuando hablamos, yo no podía expresar que había cambiado en los médicos porque yo soy médico y entonces formo parte de la película. Pero es bueno saber lo que es un médico. Un médico es una persona que es adulta. A mí me hace gracia cuando a veces algún paciente dice esa chiquilla y tiene 30 años. Y es gente que dedica, que tiene una formación muy prolongada y que seguimos estudiando. Pero sobre todo les ponía esta diapositiva sin poder expresar el cambio para decirles que los médicos somos gestores de probabilidades y eso frustra muchísimo. Si yo tomo una aspirina tengo un riesgo de tener una hemorragia digestiva que puede ser horrorosa pero también tengo una probabilidad de mejorar y estamos permanentemente valorando riesgos y beneficios. No tenemos verdades absolutas y a veces cuando luego comentaré qué medicamento es mejor para mí pues no lo sé. La probabilidad es tal y estamos siempre gestionando riesgos y probabilidades y eso los pacientes lo entienden mal. Y quizás son los motivos por los que van a Internet a buscar verdades absolutas porque un titular, porque un tweet, porque un mensaje de Internet siempre es una verdad absoluta. Y también aquí sí los pacientes que son las personas que acuden a solicitando ayuda por un servicio o un problema de salud habéis cambiado o han cambiado un montón. Lo ha dicho el consejero de salud que ha habido un cambio radical. Los pacientes de hace 20 años o los pacientes de ahora no tienen nada que ver. Estáis mucho más organizados, sois mucho más autónomos, tomáis mucho más las riendas de vuestra vida y de vuestro problema sanitario y de las decisiones. Estéis más organizados que usaden bien es un ejemplo espectacular de lo que es eso. Y quizás sí que hay un aspecto de una búsqueda que es difícil en enfermedades crónicas o en enfermedades no infecciosas que es la búsqueda de la curación y del equilibrio. Yo digo de equilibrio porque en la consulta no de múltiple pero hay veces que a un paciente le hacemos una resonancia y aparecen tres puntitos y se ponen muy nerviosos porque no quieren tener nada. Y es como la piel, siempre tenemos imperfecciones y queremos la perfección. Queremos el equilibrio absoluto. Y en esta relación de dos pues se mete un tercero que es la Internet, la sociedad de la comunicación y yo aquí tengo dos ejemplos recientes del año pasado que fueron simpáticos. Uno fue el de mi hijo, por eso lo puedo decir. Un tío que estaba en primero de carrera en aquel entonces que tenía que someterse a una operación y no tenía nada de miedo porque él había ido a Internet, había mirado todo, había visto la operación y él tenía el conocimiento absoluto y preciso de que eso era una chorrada y se esperó en verano y que no pasaba nada que él en 15 días con los amigos. Las pasó canutas en verano. ¿Qué? Las pasó canutas pero era información. Otro ejemplo de una hermana mía llegó a su currículum para que hablo de gente ingeniero superior de telecomunicación, periodista, ha trabajado de las dos cosas, sabe tres idiomas, no sé qué y no es una ignorante en temas ni de comunicación ni de Internet ni de nada. Le hicieron una prueba por un motivo banal y encontraron un hallazgo y buscando en Internet llegó a la conclusión firme de que tenía nada más un riñón. Sí, sí. Y no me digas por qué. Entonces, la conclusión mía es que la información o los datos, porque más que información son datos sin información o sin conocimiento es probablemente muchas veces llegar a la desinformación. La verdad es que es falso que la imagen que se ve ahí del paciente y el médico discutiendo sea una realidad en el día a día de las consultas, pero sí que hay veces que los pacientes se pueden desorientar cuando confían más en la recepción de datos que únicamente en cotejarlo con lo que le dice el médico. Y la relación entre los médicos y los pacientes ha cambiado. Ha cambiado un montón. Cuando uno ve una película del oeste americano llega el y hay un vaquero al que le pegan no sé qué, le muerde una serpiente y llega el médico y hay que amputar y ni le preguntan trago de whisky, trozo de cuero y la amputan. No preguntan porque diría una segunda opinión por favor, no, amputar. ¿Qué? Y en el otro extremo es la figura paternalista del médico, todo por el paciente pero sin el paciente. Y en el otro extremo también un ejemplo personal de otro hijo mío es el médico que da únicamente da la autonomía absoluta al paciente. Un hijo mío hace años estaba en Irlanda aprendiendo inglés y hace muchos años afortunadamente y por teléfono me dice el médico un cirujano por teléfono a las 11 de la mañana todavía lo recuerdo que mi hijo tenía una apendicitis y dice está sudando y sudando es un síntoma de que puede estar grave. Está sudando pero yo creo que es porque hace mucho calor. Yo lo operaría pero tú verás. Sí, no, no yo lo digo para hacer una bruma pero eso fue real o sea tú eras y yo alucinado ni conocía a quién era el cirujano ni conocía nada y en medio que es donde yo creo que está el punto bueno y el que se tiene que buscar está el médico que comparte la información que intenta que el paciente realmente entienda la información que él le da o que puede obtener por internet o por otras fuentes y que conjuntamente se tomen las decisiones y es una relación afortunadamente mucho más horizontal. Puede estar en un lado o en otro pero del médico paternalista al médico que te dice tú verás aquí está la información te la cambies con patatas vital pues hay un punto intermedio. Y esto ha cambiado no solamente porque ha cambiado la sociedad sino porque está regulado. Hay una ley de autonomía del paciente del año 2002 que regula esto y que regula que el paciente tiene que estar tiene que consentir todo lo que se le hace y que el paciente tiene derecho a decidir y tiene derecho a no tratarse. Y eso hace que cuando llega alguien a la consulta pues le entreguemos decenas de páginas con consentimientos informados. Cuando en la consulta damos a los pacientes que muchos de ellos se van con 30 páginas de consentimiento informado de diferentes medicamentos cuando les damos intentamos ser honestos y ordenar el proceso. Primero les introducimos a los diferentes medicamentos una especie como de estructura de cómo tienen que qué es lo que tienen que buscar los consentimientos informados se los dejamos para que se los lean les decimos que nos hagan preguntas volvemos a quedar por obligación con ellos para que bueno decidan qué es lo que decido y al final deciden pero deciden sabiendo lo que deciden y no firmando en blanco. Y hasta aquí la parte humana y ahora pasamos a la parte técnica a la parte de la enfermedad la enfermedad la esclerosis múltiple también ha cambiado le guste a mi amiga a mi paciente amiga o no pero la esclerosis múltiple ha cambiado es una realidad porque no podía ser de otra manera ha cambiado ese es Charco el que puso el nombre a la enfermedad y curiosamente ha cambiado pero no somos muy no manejamos muy bien cómo ha cambiado Jacqueline Dupré fue una 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 concertista una violencia muy famosa que con 24 años empezó a tener síntomas con 28 tuvo que dejarla de tocar música y con 42 se murió casi nada eso fue en el 69 y todavía este ejemplo se utiliza habitualmente como un ejemplo de lo que es la enfermedad y de hecho hace más de 15 años en la época de Jacqueline Dupré o cuando yo empecé a llevar una consulta de esclerosis múltiple este era el mensaje que se mandaba de la esclerosis múltiple enfermedad crónica inculorable progresiva discapacitante de la juventud heterogénea la principal causa de discapacidad de las personas jóvenes y sin tratamiento hace 15 años los mensajes sean los mismos salvo que apenas hay tratamientos pero nada más para algunas formas y actualmente no lo voy a poner en formato actual sino en formato antiguo seguimos con un mensaje antiguo ha cambiado que solo hay tratamientos para la esclerosis múltiple de cedudante remitente si uno mira el mensaje de la esclerosis múltiple pues dice claro no ha cambiado nada si sigue siendo lo mismo y eso yo creo que no es del todo cierto mirando en internet también cuando estaba preparando la charla no conozco a quién es esta actriz pero es una actriz que trabaja de Estados Unidos que dijo que tenía esclerosis múltiple en público empezó con 20 años y no sé si con o sin tratamientos pero con 35 sigue en plena actividad con una familia haciendo una vida absolutamente normal a lo mejor eso refleja que algo ha cambiado que algo ha cambiado de manera importante y por qué pongo esta foto porque aparte de los cambios que vienen de manera habitual por el paso del tiempo por normales que uno no puede controlar hay momentos que hay circunstancias que suponen un punto de inflexión cuando las cosas giran a la derecha o a la izquierda una tendencia el ir hacia abajo hay un momento en que uno cambia hacia arriba ¿por qué? pues porque se ha descubierto no sé qué se ha descubierto y es el ejemplo me parece bonita la foto aparte que es preciosa porque cuando nace un bebé los padres ingenuos piensan que su vida no les ha cambiado y dices tururú a esas tres personas que hay ahí el padre, la madre y el niño su vida les ha cambiado que ni te cuenta y eso ese punto de inflexión esa novedad esa sí es la noticia esa sí es la noticia de algo que ha cambiado en el mundo de la esclerosis múltiple esta fue la novedad una novedad que ya está caduca porque fue del 93 que fue cuando se descubrió el primer medicamento que era eficaz para tratar la esclerosis múltiple esto es un artículo una fotocopia de una revista científica y esta es la siguiente gráfica la única que les pondré así con termos muy borrascosos de gráficas ese medicamento que algunos compañeros míos decían que no valía para nada que dijeron que no valían para nada y lo dijeron en público que no valía para nada 21 años más tarde se ha demostrado que mejora la supervivencia de que se empezaron tempranamente luego era un medicamento que era efectivo y este fue el punto de partida de todo lo que ha venido a continuación y donde estamos que esa es la gran pregunta porque que hemos cambiado su novedad no podríamos no cambiar seríamos marcianos no cambian hasta los cuadros que se muecen o lo que sea donde estamos estamos cerca de la meta o estamos no lo sé yo la verdad es que no puedo responder a esa pregunta la meta sería prevenir la enfermedad o curarla todavía eso no se apunta no sé si la meta está muy lejos o está muy cerca lo que sí sé es que hemos avanzado mucho lo que sí sé es que hemos avanzado mucho yo empecé en el 87 a ver pacientes gracias a los aquí de ETSA y que realmente aquí ha habido un esfuerzo colectivo en la lucha contra la esclerosis múltiple se pontó la tercera consulta de esclerosis múltiple de España tenía Guillermo tenía no la cuarta tenía Oscar la quinta tenía Guillermo Oscar Antonio y yo la cuarta y se montó y en aquella época durante 10 años realmente era era angustioso cuando alguien hacía un diagnóstico de esclerosis múltiple y todavía recuerdo el primer enfermo de esclerosis múltiple que diagnostiqué que era un estudiante de medicina en Madrid el 12 de octubre donde yo hice la especialidad y lo tengo clavo aquí pero cuando le hice el diagnóstico se me revolvieron todos los fantasmas porque no le podía ofrecer nada era una cierta angustia y en el 96 cuando se comercializó ese medicamento las cosas empiezan a cambiar y ahora mismo este es el escenario hay un mogollón de medicamentos para las formas recidivantes remitentes y ojo que todos los que me están escuchando dicen sí de lo mío que porque hay muchos pacientes aquí con cierta discapacidad muchos son pacientes míos dicen de lo mío que pero lo que es cierto es que para las formas que empiezan ahora con recaídas para las formas que empiezan ahora con recaídas hombre de no tener nada a tener 10 medicamentos coño la cosa ha cambiado no podemos decir que estamos igual luego hablaremos de cómo se eligen y a continuación están las preguntas dice hay muchos medicamentos bien pero la pregunta es que tengo que preguntar a un médico cuando hablamos cuáles son las preguntas que son protagonistas en la múltiple por ejemplo pues esta foto me parecía curioso si yo me encontrara con este en ahora no le diría que me dijera que es la teoría de la reactividad masa velocidad no sé qué energía velocidad al cuadrado diría y esto a mí para qué me vale porque yo veo esa fórmula que puede ser un tweet o que puede ser un titular y no entiendo nada nada lo puedo buscar en internet le preguntaría a este oye esto cómo va a traducirse en mi vida o en el futuro de la humanidad y las preguntas que en mi opinión son importantes son relevantes en las clorosis múltiples de cuando yo estoy delante de un paciente es qué objetivo buscamos y cómo lo vamos a conseguir y en el objetivo estamos ahora en una fase que es simplemente alucinante para los pacientes con formas recidivantes insisto pacientes que empiezan ahora que es muy doloroso ver a pacientes que esto no les ha llegado les ha llegado a otros pero todavía no les ha llegado les llegará yo estoy convencido que sí luego lo comentaré pero ahora cuando llega un paciente que se diagnostica ahora no buscamos que tenga menos brotes no buscamos que tenga menos lesiones buscamos que no tenga brotes que no tenga lesiones y que su discapacidad no avance y cuando llegan ustedes a la consulta y estamos ahí tecleando el ordenador como posesos apuntamos si están en NEDA no están en NEDA si están libres de enfermedad o no y en función de eso nos movemos y además de todo eso no queremos que alguien esté en una jaula de cristal y esté subida queremos que la gente haga una vida absolutamente normal y la esclerosis múltiple se convierta no en lo que marca su vida sino en una anécdota y la siguiente pregunta si ese es el objetivo tan ambicioso ¿cómo lo queremos conseguir? pues con dos aspectos siguiendo la enfermedad de manera adecuada viendo si está activa o no está activa con la resonancia con los brotes con tal y haciendo eso tome o no tome el paciente de tratamiento por eso los brotes es muy importante cuando alguien llega a la consulta le decimos y si tienes un brote nos tienes que llamar no es que nos puedas llamar es que nos tienes que llamar porque es un elemento de decisión para tomar decisiones y a quien hay que tratar a todo el mundo pues no a que le haga falta si una persona ha tenido un brote hoy y la anterior fue hace 10 años para que va a tomar medicación si razonablemente está bien o si una persona una chica quiere tener hijos para que le vas a poner medicación primero que si yo quiero que haga una vida normal y que sea una anécdota que tenga familia porque le voy a hacer una situación dramática y hasta que haga falta porque ahora nos encontramos con pacientes que llevan 20 años con medicación que tienen 70 años y tienen que seguir con medicación hay toda una polémica todo envejece en el cuerpo y también en el sistema inmunológico y probablemente con 70 años no haga falta este tipo de medicamentos y medicamentos hay un montón y cada uno de ellos con diferentes mecanismos de acción y aquí es una cosa muy importante de que si un paciente no responde a una medicación puede responder a otra o a otra o a otra o a otra ahora comentaremos las probabilidades y cuando hablamos de eficacia de estos medicamentos que es una forma muy fácil de buscarlo en internet ¿qué significa eficacia de un medicamento? Algunos se lo han planteado porque dicen ¿qué medicamento quiero yo? el más eficaz y ves un medicamento que reduce la tasa de requeridas en un 33% o en un 55% o en un 48% ¿y eso qué significa? que es el más potente que reduce ¿a mí me va a reducir en un 58% la tasa de requeridas? no, significa que de 100 pacientes que toman la medicación frente a 100 que no lo toman hay un 58% de reducción es una probabilidad es como tener boletos para una rifa si yo cojo el medicamento de arriba tengo 3 boletos de que me toque el premio si cojo el de abajo tengo 6 boletos o 7 de que me toque el premio es un cálculo de probabilidades y frente al lado positivo está el lado negativo de los inconvenientes que tiene cualquier medicación por lo tanto cuando hablamos de eficacia no hablamos de cuánto me va a reducir sino de la probabilidad y si tenemos 10 medicamentos habrá 3 que se quedarán en el primer medicamento o habrá 53 que se quedarán en el primer medicamento si eligen ese pero se irán decantando los pacientes con una estabilidad por eso la situación de la esclerosis múltiple creo que ha cambiado de manera importante ¿en qué estamos? en intentar conseguir que de entrada sepamos cuál es el medicamento que no va a fallar los destornilladores que es muy bonito ya lo siento lo puse otra vez pero es que la idea es original cada tornillo tiene un destornillador y tenemos que ser capaces y ese es nuestro ejercicio ahora de los clínicos de intentar atinar con el mejor destornillador en el mejor momento ¿las guías los consensos valen para algo actualmente? esta es una guía que ha salido nada está todavía publicada online solamente de la Asociación Española de Neurología pues no ahora mismo no vale la guía anterior había como una especie de circuito primero hay que empezar con este medicamento con este luego otro era de una manera como un recorrido que tú tenías que seguir como cuando vas a Ikea que no puedes salirte salvo que haya y en la guía cuando reflexionábamos sobre cómo hacer la guía de cómo utilizar estos medicamentos el mensaje que traducía es que era el momento de los clínicos ahora mismo no tenemos referencias para decir que esta persona tiene que tomar este medicamento o este otro o este otro es un momento en el que hay muchos medicamentos muchas oportunidades y hay que ese momento de los clínicos hay noticias malas en relación a la esclerosis múltiple si las hay esa esas son las publicaciones científicas que hay en el mundo en los diferentes años y se fijan en los dos últimos años han caído el número de publicaciones el número de investigaciones sobre la esclerosis múltiple en revistas científicas cayó un poquito en el 2014 y ha caído un buen montón en el 2015 y eso que refleja pues puede reflejar muchas cosas que a lo mejor el problema es menos problema porque hay 10 medicamentos puede reflejar la crisis económica puede reflejar que hay momentos de parón de incertidumbre pero en todo caso a mí me parece que es una mala noticia ¿y hay noticias buenas? pues esta esto no es una foto de cualquier lado es una foto de mi propia experiencia en el año 93 95 97 98 aproximadamente los pacientes de cada 100 pacientes la mitad tenían un brote uno de cada dos tenía un brote al año y ahora tienen un brote al año uno de cada 10 y como veis hay una tendencia que sigue cayendo con lo cual eso es una buena noticia de hecho ahora la enfermedad la visión que tenemos de la enfermedad es menos dramática de la que teníamos anteriormente ahora mismo cuando hago un diagnóstico de esclerosis múltiple pues no tengo la angustia que tenía hace 20 años y esto que le digo pues es muy muy doloroso probablemente para para todos los pacientes que no tienen una forma recidiva anteremitente y que dices y de lo mío que yo creo que que hay varias cosas que hacer en primer lugar reposicionarse si todo cambia tenemos que reenfocar nuestros objetivos porque no estamos hace 15 años ni hace 30 estamos en otra situación si uno no asume el cambio no nos dicen ya no hay cosas que ya son menos importantes que tengo que priorizar menos tengo que priorizar otras más y que tenemos que que priorizar ahora mismo la investigación en formas progresivas y la neuroregeneración eso está en camino sí sí hay pacientes en Vizcaya que ya han recibido medicamentos que buscan regenerar la mielina el primer medicamento neuroregenerador que hay que se ha utilizado en neurología y hay pacientes que buscan frenar las formas progresivas y hay pacientes que ese medicamento que en verano dio tanta tanta lata en los medios de comunicación que mejoraba la progresión de la enfermedad nosotros ha habido cuatro centros en España que han participado y uno de ellos fuimos nosotros a lo están tomando y hay otro ensayo en marcha para formas primeramente progresivas que no funcionó bien hay otro ensayo en marcha para formas también progresivas que se va a iniciar está en marcha todo eso si para las formas reciban terremitentes hemos tenido un resultado positivo un resultado realmente en mi opinión muy 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 positivo yo creo que esto es también lo acabaremos consiguiendo hay una iniciativa a nivel internacional para investigar en la esclerosis múltiple y ese es la probablemente el primer punto de partida y también hay que no puede decaer la investigación en este campo y por último he puesto ahí que es el momento de los clínicos cuando hay 10 medicamentos no podemos establecer un circuito pues es el momento de los clínicos que yo me imagino como los campeonatos de fórmula 1 una vez que ya los mecánicos ingenieros estrategas han hecho el coche llega un momento en que se pone el piloto ahí y dice ya ahora ya soy yo el que el que tira del carro y ahora y durante unos años va a ser el momento de los clínicos que tenemos que aprender a manejar y utilizar estos medicamentos de la forma más efectiva yo había puesto una objetiva para agradecer a todos los descaínos de por qué eso yo creo que es un y sin más pues también hago una hago les de las gracias y pongo una foto de donde yo correteaba cuando era crío que es Donosti y sin más muchas gracias gracias